Música Te digo, ¿por qué he hecho? He quedado esta noche con un... Muy amable, muchas gracias. He quedado esta noche con un notario amigo mío. Esta mañana he depositado una serie de pruebas que está en el pastor notario. Pues si me detienen a una ejecutante, pues me paga algo. El segundo punto. ¿Qué demuestra una intervención? Pues que demuestra que todos estabais en esta movida. Punto uno. Punto dos. Mañana como con Pedro Fuerza. Punto tres. Esta noche estén con un fiscal y con un juez de la provincia nacional. Todo eso, si a las 5 de la tarde, no está en Fiti ahí, pidiendo la denuncia a este pollo. Tú eres una hostia que tú ya dejó. ¿Eh? ¿Tampoco es un tonto? Eh, no, perdonan, eh, te respeto. Te explotas. Te explotas. El único problema es que yo, que esa pasta no la tienes que poner. Es el único problema. No me importa. Como ves, no hay problema con judicializarlo cuanto antes. No hay ningún problema. Y si te has, eh, eh, lanzado a tu alabera... No, no, yo no me he lanzado. No, 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 no me he lanzado ni ara. ¿Qué coño tiene que haber? ¿Que me pague? ¿Que me pague? ¿Que me pague? ¿Que me pague? Con que haya que meter en la nevera tres meses, una información... Olvídate de la nevera. Olvídate. Esa es la clave. Es que lo de meter en la nevera tres meses, es la clave de todo. ¿Qué quiere este tema? Que no sabe. Que... Estás equivocado al decirme los tres meses de la nevera. ¿Eh? Sí. Me pague. Que no hay nevera. Que te lo juro. Mi única preocupación... Me llevan, pues... Mi única preocupación... La pasta, la pasta. Perdóname. Mi única preocupación. Si no te preocupa la pasta... Sí, adelante, como hablamos de la... ¿Cuántos puestos habrán? ¿Habes puestos? Puedo poner mañana o 100, no, no, 4, 2, 50 o 10, 15, 15, 15. No te preocupes, que la pasta te la agradezco. Perdóname. Perdóname, y... En el de... No te preocupes, no te preocupes, no te preocupes. Yo no quiero que tú, la semana que viene, me digas a mí, porque... No me... No, pero yo, lo mismo que tenía preparar esto aquí, voy a preparar para la semana que viene, que se te cuesta. En el... ¿Entiendes? A los que yo me dedico a la... Yo ese problema... Si en vez de pagarme... Si en vez de pagarme el 10 días me paguen en un mes, a veces. Si le hicieran para dinero, si le hicieran para dinero, me irían a los catalinos. Alianza es que, Paco, ya lo sacamos por el que yo estaba en un punto y todavía sigo creyendo en el gobierno y yo creyendo en el que me pagaron y que eso sí se corresponde a lo que decían las malandellanas que han hecho. ¿De acuerdo, Paco? Si yo digo que... La peña está en el parámetro. No, hombre, no, que ya me pagaran. Me gustaría que me pagaran, pero, o sea, no es un tipo de jaleísmo ni objetivo de estar en el parámetro de los médicos manedores. Ellos no tienen dinero, qué poca vergüenza. Es tuar, eh. Qué poca vergüenza. Ya hablaré yo con Jorjito. Cuando ella utiliza términos pequeños es porque está mosqueada en ella. Se lo dice viejito a Jorjito. Ya hablaré yo con Jorjito. Y es un... Se lo digo para otro regalo que te doy para que se lo digas al número uno. Dijo Jorjito. Ya hablaré yo con Jorjito. Qué poca vergüenza. O sea, si se han hecho que no hay dinero en mi entrevista. Joder. No sabe. No sabe. ¿Cómo que no sabe? O sea, una operación de este calado... Perdóname, una operación de este calado y el ministro no tiene preparada pasta y no habla con cinco años de la falta para que yo no tenga que pasar la vergüenza de pedir a mi gente que me prepare sin mi deuda. Tiene un momento duro. Y que hay que tener mi grupo de gente honesta, seria y dura. Para esos hijos de puta de la tarea y para esos hijos de puta de la tarea y para esos hijos de puta de la tarea por lo tanto, para trabajar el perfil por ese servicio tenemos hecho mucho por el de puta de la artesina que yo aquí en este trabajo que para que un día a mí me cedida sobre ello porque hemos sabido la historia de este país en el presente caso No se había olvidado, pero llegó el momento, ¡pum!, saqué el cañón Berto del mundo y hostia, y todo el mundo a cagarse. ¿Por qué lo sacan? ¿Por qué lo sacan? Si sí, el único, a la noche de la tarde, a un tonto como ahí, le digo, ¡esto no me lo sacan! La red estaba encubiéndose. Por lo tanto, ni ellos mismos nos ponen boca abajo, nos tortura, ni el gobierno, o sea, no saben nada. O sea, saben que yo me la juego, o sea, igual, o sea, no sé, o no he visto igual, o no he visto igual, o no he visto igual, o sea, es decir, nadie, 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 puede negacionarse con el ministro que nos ha dado tanto de esa parte. Por lo tanto, tenéis que tener efectividad absoluta, el único que soy yo.